Yo no sé qué me está pasando Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Yo no sé qué me está pasando Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Es mejor vivir así Locamente enamorado Este amor que yo he comprado Que me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Y no te puedo olvidar Sé que tu corazón De un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo siempre para ti Cuando un día pedí Mi corazón Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Yo no sé qué me está pasando Que no dejo un momento de pensar en ti Yo no sé qué será de mí Si no estoy junto a ti Es mejor vivir así Es mejor vivir así Brutamente enamorado De este amor que yo he encontrado Que me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Sé que estoy lejos de ti Sé que estoy lejos de ti Y yo te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que Dios se prepara a mí Cuando un día pedí Mi corazón La, 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 la y ah 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 Está encendido el coro Es verdad Lo que le prometí lo voy a cumplir Dos aviones de Cubana Para llevarme este coro tan lindo Que ha cantado para La Habana